De acuerdo a los datos estadísticos de la Organización Mundial de Salud, cada día muere una mujer por cáncer de mamá, siendo las causas principales de este padecimiento el inicio del ciclo menstrual antes de los 12 años, tener hijos después de los 35 y la obesidad, así como el haber consumido anticonceptivos por más de 3 años, informó Gisela Gabriela Rivero Juárez, coordinadora del CRI en San Martín Texmelucan. Y lo que estamos tratando de hacer es hacer conciencia en las mujeres, es algo muy sencillo, un autoanálisis, porque ya cada vez hay más mujeres que están muriendo. Tenemos una estadística donde dice que cada minuto muere una mujer por cáncer de mamá. En nuestro país es la principal causa de muerte. Lo que pasa es que no se detecta a tiempo, entonces muchas mujeres, aunque tienen alguna molestia, algún dolor, alguna protuberancia, no acuden al médico y cuando acuden la verdad es que el cáncer ya está muy avanzado y entonces ya no hay mucho que hacer. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es prevenir. Como dato curioso, Texmelucan cuenta con 51 mujeres por cada 49 hombres. Gabriela Rivero agregó que el desarrollo del cáncer depende de los antecedentes familiares de las féminas, ya que muchos de ellos registran cáncer de mamá y de ovarios. Por su parte, Andrea Villeda, ama de casa y originaria de San Martín, Texmelucan, refirió que no importa la edad para realizarse el chequeo de mamás. Pues que nos tomemos cinco minutos, diez máximo que nos lleva, porque nos va a traer grandes beneficios y principalmente han puesto letreros que dicen mamá, si me quieres mucho, piensa en mí y revísate. Y tienen toda la razón, o sea, las mamás damos la vida por nuestros hijos, pero pues primero hay que pensar en nosotras para poder cuidarlos. Entonces, pues me gusta mucho la idea, que están apoyándonos en ese aspecto. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.